Hola amigos, mi nombre es Adrián López y te doy la bienvenida a este canal En el día de hoy vamos a hacer un desempaquetado y un revisado de un producto que me llevo hace algún tiempo atrás Estamos en el sur de la Florida y en este mes de julio hace demasiado calor En un video anterior que les voy a dejar acá en la tarjeta de YouTube Donde hablo acerca de un armado de una casita de sabor, como decimos los cubanos, un chat Para guardar las herramientas, para guardar cualquier otro tipo de cosas que nos estorpe acá en la casa Entonces, el material es de plástico, pero bajo el sol, créeme, se acumula demasiada temperatura Por lo tanto, he necesitado de adquirir un sistema de ventilación para que refresque el interior de la casita Antes de todo, quiero recomendarles un canal Un canal de mi cuñado, Josué Daniel Que les voy a dejar acá también en la tarjeta de descripción Por favor, todo el que pueda, váyase por allá, váyase para allá Suscríbanse a su canal, es muy bueno en el fútbol Acá les dejo en la descripción su canal Y por favor, ya saben, váyase por allá, le dejan un comentario y suscríbanse a su canal Bueno, con esto vamos al revisado, al desempaquetado, perdón Y al revisado de este producto Y como saben, les voy a dejar en la descripción del video donde pueden adquirirlo en Amazon Bueno, quiero decirles que este sistema de ventilación es un sistema por panel solar Y con dos fans No tiene una batería para hacer la acumulación de la energía Por lo tanto, va a funcionar solamente cuando esté el sol Cuando le esté dando el sol directamente a los paneles solares Acá tenemos la caja Está este embellecedor de lo que es el sistema Aquí está una... Unas garantías Bueno, tenemos lo primero que es un protector Para el fan Son dos fans Y está un protector para las hélices Y para que no se... Se introduzca dentro de la... De chat Animales que puedan... Que quepan por los... Por las aberturas También están los cables de conexión Y un interruptor Los cables de conexión Y un interruptor Para si queremos Algún día apagarlo O encenderlo Cables de conexión Tornillos para el armado El panel solar La conexión El segundo panel solar Con su conexión Y en estas cajas Están los fans Fans de cuatro bocadas Y el segundo fan Eso es todo lo que hay en la caja Ahora vamos a armar Las partes que no van a estar involucradas En la colocación De este sistema de ventilación Vamos a identificar Para donde queremos Que vaya En la dirección del aire Por la posición De las aspas O sea que el aire sale Tanto lo vamos a poner Esta es la parte exterior Y vamos a colocar El fan En este sentido ¡Suscríbete al canal! Así quedarían Los dos montados Ahora para chequear Realmente La diferencia de temperatura De anterior De la instalación A después De la instalación Vamos a utilizar El termostato NES Pero un Es un pequeño termostato Que no tiene Nada digital O sea Es solamente El sensor Les voy a dejar también En la descripción Donde pueden adquirirlo En Amazon Ahora se los voy a enseñar Puesto que no tengo Ningún termómetro Para medir La temperatura Vamos a utilizar Este dispositivo Que es un sensor Que es un sensor De NES Les voy a grabar La pantalla Y van a ver Que el primer sensor De temperatura Está en el cuarto En el bedroom Y el otro Está en el pasillo El de pasillo Es el que nos da Toda la información De la Toda la información digital De la temperatura Todo Y el otro Solamente es el sensor En este momento Está seteado Para el cuarto Ahora este Lo vamos a colocar Dentro De De la casita Vamos a colocarlo Dentro de la casita A ver Que temperatura Nos va a detectar Y también Les voy a decir Ahora mismo Como está La temperatura Ambiente Y en este momento Estamos a 91 grados Fanahe Y está seteado En este momento A 79 grados Dentro De La casa Lo voy a colocar Dentro De la casita A ver Que temperatura Nos va a reportar Les cuento Que Este sensor Toma un poco De tiempo En que se actualice Tomará Aproximadamente Unos 10 minutos Bueno Ya estamos Dentro De la casita Lo coloqué En esta posición Ahí lo van a poder ver Ahora que está cerrado No voy a estar Mucho tiempo aquí Porque Es Yaciente en el eco Me voy a asfixiar De calor Estando aquí adentro Pero vamos Vamos a ver Vamos a encerrarlo Vamos a dejarlo Ahí un momentico Para ver Que temperatura Es capaz De registrar Aquí adentro Que obviamente Debe ser Mayor Que la temperatura Del exterior Así que vamos A dejarlo Unos 5 minutos Más Para ver Que temperatura Registra Estamos fuera Y ya por lo que pueden ver Está A 98 grados Vemos que la diferencia Es Es de 7 grados Con respecto A la temperatura Pero eso es bastante Así que Vamos a trabajar Ahora A protegernos Del sol Está demasiado Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bueno les cambié la cámara Para que puedan estar ahí en el momento conmigo Esta es la GoPro Hero Vamos a hacerle la instalación eléctrica Ya le coloque estos dos cables Hacia Hacia el exterior Traté de colocar las cables hacia el exterior Y espero encontrármelos por acá Efectivamente Están acá Vamos a ver Después En que posición Lo ponemos El otro Está acá Ahora Simplemente Lo que vamos Es a Conectar Lo estoy haciendo un poquito rápido Porque creo que va a llover Entonces quiero Aprovechar Y Hacerlo Ahora Nunca lo he probado El sistema Ya vamos a ver La primera vez Recuerde que Está nublado Bueno Como pueden ver Está funcionando Solo un fan Al 100% Está funcionando Súper bien Ahí No lo pueden ver Por la frecuencia Pero está Muy 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 Veloz Este no está funcionando Correctamente De la izquierda Por tanto Le voy a hacer Como sé Una reclamación Al Vendedor Primera vez Que me sucede Esto así Que no funcione Algo Bueno A la hora De haber grabado Ya el final Del video Chequeé otra vez El sistema Y está funcionando Al 100% O sea Que La temperatura Para chequear La temperatura No puedo hacer Realmente Porque El sistema El clima Cambió Definitivamente Está Está más fresco Y Y por la percepción De mi piel O sea De cuando yo estoy Afuera Que estoy Que entro Si siento Que La temperatura Casi ni varía O sea Hay muy poca variación De temperatura O sea Que si Me dicen Que O sea Si se los puedo Recomendar Si está Altamente recomendado Ahí le dejé El video De que estaban Funcionando Los dos Correctamente Bueno amigos Ya saben Si les Ha gustado El video Por favor Suscríbete No hay más Nos vemos En otro video No hay más No hay más En otro video